El Partido de la Constitución Nacional 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 Quiero recordarles siete secciones de San Juan de la Constitución que es mucho más que una donde estamos hablando de siete secciones más unidades educacionales El Partido de la Constitución Nacional El Partido de la Constitución Nacional que se conozca la correspondencia que llega a la Constitución Nacional el Partido de la Constitución Nacional que se conozca la correspondencia que llega a la Constitución Nacional porque seguramente no van a ir a las cartas Ahora bien, si los expertos a los que usted hace la decisión de la Constitución ¿Son los mismos expertos que traía Banda Mariela Guevara? ¿O son los expertos de Mata Delgado? ¿O son los expertos de Mata Delgado? Que a los cuatro bien los diputados decían que el programa Hoy no se cura Sabatino iba a funcionar? Triste de sentirlo yo con los ciudadanos porque ya le han mostrado a los expertos de la Mata y ahí son los expertos que ese programa no funciona Ahora bien, ¿qué es bueno que van a hacer los diputados y los diputados? Precisamente por eso estamos en esta tribuna diputada porque nosotros no vamos a poner en riesgo las casas de muchas familias que viven alrededor de donde usted pretende construir los dichos posos ¿Qué fue lo que habla de los peligros? ¿Y qué fue lo que menciona que puede ser de 40 kilómetros? Le recuerdo que hay casos en el mapa que han propiciado un miembros en esta palabra y son mucho más de 10 kilómetros como usted ya ha tenido los diputados? Ahora bien, no es como conferencia de prensa cuando en 2013 no se va a solucionar el problema del agua el problema del agua es el problema integral que no se le olvide que ese es suelo de conservación que no se le olvide, como usted bien dijo y se lo considero que es un suelo de masquilloso y ese es suelo diputado cuando usted está en el mapa se va a colar yo exhorto a esta asamblea de legislatura a que no aprovechemos ocurrencias cuyos estudios de expertos de famosa calidad no han sido presentados al pleno de esta soberanía yo exhorto a esta soberanía a que ese punto de acuerdo no sea aprobado y sea en el cero de las comisiones de medio ambiente y de la historia integral del agua donde se discuta el tema y se hagan los foros necesarios con expertos de adelejas, no con aprendices donde se dictamine la realidad de dicho proyecto en la acción nacional estamos comprometidos porque los ciudadanos tengan agua pero no a costa de discriminar el proyecto de la deputada y para terminar, yo exhorto a este cuerpo legislativo a que pensemos que si queremos resolver el problema del agua tenemos que generar foros con expertos reconocidos internacionalmente para que no nos hagan a vender en espíritus como algunas diputadas es cuantos diputados y después de haber sido propios le estamos dando la palabra a los grandes diputados día día Gracias.